Hasta donde los minutos alcancen, las ganas y las fuerzas, Jonathan Vázquez, candidato independiente a la Alcaldía de Barranca Bermeja, seguirá llegando a más barranqueños y barranqueñas. En esta oportunidad, los semáforos de puntos estratégicos de la ciudad fueron el espacio idóneo para hacer pedagogía electoral. Bueno, esta actividad decidimos hacerla como una campaña educativa. Queremos sensibilizar a la gente sobre la importancia de salir a votar. Hay muchas personas que deciden no votar, piensan que todos son iguales, pero queremos demostrarles que sí hay personas que queremos hacer política diferente, que pensamos en otra forma, que vemos el mundo de otra manera y que queremos que la política algún día pueda sacar una sonrisa a las personas. Ni el voto nulo, ni dejar de votar sirve para castigar políticos corruptos. La educación cambia vidas, no le niegue esa oportunidad, su familia no tiene que pagar por sus malas decisiones, esta vez elija bien. Con estos y otros mensajes, Jonathan deja una reflexión para estas elecciones. Tenemos diferentes mensajes, queremos decirle a la gente que si no salimos a votar, esto nunca va a cambiar, porque vamos a dejarle el camino fácil a los mismos corruptos de siempre. Entonces, ese mensaje que estamos llevando a toda Barranca Bermeja, la forma más fácil de llevarla a todos es en los semáforos. Entonces nos paramos un equipo de personas con diferentes mensajes que queremos que le lleguen a todos los barranqueños y demostrarles que esta vez sí hay por quien votar. No deje para cuatro años la única oportunidad que tiene hoy la ciudad.